La casa es menos cueva que un hueco de abierta longitud. Anda una mirada echada en un molde quejoso. Capitan las paredes de rota construcción. Adentro no va a luce el pan de muchos días. Las moscas no abanican sus cortadas alas. El agua quedó seca y marcó su presencia en un vaso. Y los morriones de entonces ya no encuentran piscas desde ayer. Quedamos sentados y pensamos, ¿dónde habrá mantención de pan y mosca? Agua y morriones que lleven migajas a sus nidos de casa, de cueva, de hueco, una vez, otra vez. El agua llega desde la lluvia y permanece ampliada aquí abajo. Lo vivo flota en la seca superficie y lo muerto se pega a lugo de fondo para después subir su unflado cuerpo. Arriba nadan alimentos, bocas sin perfume de comida. La variedad augura ahora los aviones. En lo alto mora el silencio de dormirnos. También se escucha el ruido con que hablamos. La música dormida que fue escuchada. El olor a humo que expulsa la chimenea. Y nadie es ajeno luego de ver espejos y verse en ellos. Mientras la floto es la razón de suspendir las ganas cuando abren los dientes. La profundidad nerviosa movía y emergía pesadas basuras por la playa. Los bancos de arena se desmoronaban y dejaban precipicios que los microorganismos vivos y muertos subían de repente impregnados en un objeto cilíndrico cuya masa sonaba como metal contra los caracoles y piedras embarrados de algas. La marea subía y empujaba entre el agua y la arena los restos perdidos. El objeto iba y venía de un lado a otro con su forma. Rodaba sin pararse en un lugar. Brincaba porque no se dejaba dominar después de varios siglos tragados por las arenas. Pulbía a emerger por la corriente que quería echarlo fuera de su hábitat. Silbaba por los choques con otros desechos antiquísimos. Daba vueltas y se postraba hasta que varias olas lo impulsaron hacia la orilla. Giraba y brillaba el cobre. Las puntas de las olas tendidas no lo rozaban. Vintes el viento le hacía remolinar por la superficie arenosa. Aún sin brisa se movía. Quedaba tranquilo. Pero a medida que el sol se encaramaba, un fulgor encandilaba la vista de dos pescadores. De lejos parecía un pez de cabeza y cola mutilado. Tenía la aproximación una obra de arte. Los pescadores, después de amarrar el bote al muelle, se sintieron atraídos por el objeto. La juezca fue mezquina, pero uno de ellos lo vio y lo encestó junto a los pescados. El otro no le hizo caso y le criticó la carga errónea. Caminarla es el poblado, uno resignado, el otro esperanzado. Cada quien se desvió en voz de su hogar. Y de la pesada carga comenzó a imaginarse el contenido del objeto. Las manos no se unían al asilo y la longitud no superaba media brasa. En casa repartió la pesca con la familia y se llevó en la java al objeto. En el patio lo sacó y observó un sudor ferroso que expiraba. Buscó instrumentos para deformar la estructura. Le aceptó golpazos hasta dejarle chichones y agulladuras. Lo agitó con búsquedad y esta vez desde la barriga parecían brincar monedas o joyas. Imaginó la más ambiciosa fantasía. Pero estenuado por el hambre, postergó la manera en que así encaría vomitar la entraña del objeto. Por la noche, después de la cena, miró el hallazgo que le refugía una sombra extraña. Un gaseoso olor le hizo toserro y lo ocultó en el cuarto de desahogo. Al despertar se recordó un sueño donde, por la tarde, un galeón español había encallado los farallones y en la orilla distinguió mujeres y hombres harapientos. Contó a varios niños y varios cuerpos inflados que las olas reventaban contra los dientes de perros. Volvían a restregarlos y un color marrón teñía a los alrededores. Perdió más unos negros contaparrados. Saltaban y gritaban alrededor de los blancos. Mientras un negro vestido oraba mediante convulsiones arrímbicas en el mismo lugar donde encontraron el objeto cilíndico. Fuesta a la playa y notó que había pescados reventados. Pensó en la contaminación del agua o que había un tesoro en los bancos de arena. Varios días repitió la inspección. Pero no emergió nada. Habló con un biólogo marino y le explicó que cualquier hallazgo que descubriera pertenecía al patrimonio de los cuantos de la tierra. La profundidad nerviosa movía y emergía pesadas basuras por la playa. Los bancos de arena se desmoronaban y dejaban precipicios que los microorganismos vivos y muertos subían de repente impregnados en un objeto cilíndrico cuya masa sonaba como metal contra los caracoles y piedras embarrados de algas. La marea subía y empujaba entre el agua y la arena los restos perdidos. El objeto iba y venía de un lado a otro con su forma. Rodaba sin pararse en un lugar. Brincaba porque no se dejaba dominar después de varios siglos tragados por las arenas. Volvía a emerger por la corriente que quería echarlo fuera de su hábitat. Silvaba por los choques con otros desechos antiquísimos. Daba vueltas y se postraba hasta que varias olas lo impulsaron hacia la orilla. Giraba y brillaba el cobre. Las puntas de las olas tendidas no lo rozaban. Mientras el viento le hacía remoliñar por la superficie arenosa. Aún sin brisa se movía. Quedaba tranquilo. Pero a medida que el sol se encaramaba, un fulgor encandilaba la vista de dos pescadores. De lejos parecía un pez de cabeza y cola mutilado. Tenía la aproximación una obra de arte. Los pescadores, después de amarrar el bote al muelle, se sintieron atraídos por el objeto. La juezca fue mezquina, pero uno de ellos lo vio y lo encestó junto a los pescados. El otro no le hizo caso y le criticó la carga errónea. Caminaron hacia el poblado, uno resignado, el otro esperanzado. Cada quien se desvió en voz de su hogar. Y de la pesada carga comenzó a imaginarse el contenido del objeto. Las manos no se unían al asilo y la longitud no superaba media brasa. En casa repartió la pesca con la familia y se llevó en la java al objeto. En el patio lo sacó y observó un sudor ferroso que expiraba. Buscó instrumentos para deformar la estructura. La aceptó con pasos hasta dejarle chichones y agulladuras. Lo agitó con busquedad y esta vez desde la barriga parecían brincar monedas o joyas. Imaginó la más ambiciosa fantasía. Pero estenuado por el hambre, postergó la manera en que así encaría vomitar la entraña del objeto. Por la noche, después de la cena, miró el hallazgo que le refugía una sombra extraña. Un gaseoso olor le hizo toserro y lo ocultó en el cuarto de desahogo. Al despertar se recordó un sueño donde, por la tarde, un galeón español había encallado los farallones y en la orilla distinguió mujeres y hombres harapientos. Contó a varios niños y varios cuerpos inflados que las olas reventaban contra los dientes de perros. Volvían a restregarlos y un color marrón teinía a los arrededores. Pero vio más unos negros contaparrados saltaban y gritaban alrededor de los blancos mientras un negro vestido oraba mediante convulsiones arrítmicas en el mismo lugar donde encontraron el objeto cilíntrico. Fue hasta la playa y notó que había pescados reventados. Pensó en la contaminación del agua